Sean todos bienvenidos a nuestro canal de Super Mario Bros Movie Records Película que es titulado acá, en este lado del mundo como Super Mario Bros. La película acaba de romper otro récord de taquilla Si, lo acaba de romper porque hace pocos días esta película Que fue hecho por parte de la gente de Illumination en asociación con Nintendo Y que por cierto ya tiene más de un mes de haber sido estrenada en la gran pantalla Para que ustedes y yo, todos nosotros lo veamos Esta película de animación acaba de romper la barrera de los mil millones de dólares recaudados en taquilla Si, mil millones, se dice fácil Pero mil millones recaudados en taquilla Créanme, es mucho, pero mucho dinero Y si, esta película hace poco lo logró Pero hey, ya va, un momento antes de seguirte comentando Sobre los récords de taquilla que está rompiendo esta película Super Mario Bros. Movie Que es titulado acá, en este lado del mundo como Super Mario Bros. La película, tengo que comentarte algo que es importante Si tú que me ves en este momento Este, este es el primer video que ves sobre mí Te comento que yo soy Sergio Y este, este es mi espacio en Youtube Sergio de Noche Si te suscribes, en serio, te lo agradecería muchísimo Porque si te suscribes a este canal Este canal seguirá creciendo Y te informará a ti, sí, a ti Sobre todo lo relacionado con el mundo del cine Luego de que te suscribas, te invito cordialmente a que le des click a la campanita Si le das click a la campanita Recibirás notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video Si haces todo esto de todo corazón Muchísimas gracias Ahora sí, entremos en materia Entremos en materia de los récords Los récords que en este momento está rompiendo esta película De Super Mario Bros. Movie Película que fue titulada acá En este lado del mundo como Super Mario Bros. La película Si, en un primer término Como ya sabemos, esta película ya se confirmó que es la película más exitosa Del estudio de animación Illumination Como ustedes y yo, todos nosotros sabemos Illumination son los artífices de muchas producciones de animación Exitosas, entre esas los Minions Ok, Super Mario Bros. Movie Actualmente es la película más exitosa de este estudio de animación Por otra parte, esta asociación que ellos establecieron con la gente Nintendo Ha sido absolutamente exitosa Prueba de esto es los récords que esta película ha roto El más reciente es la barrera de los mil millones de dólares recaudados a nivel mundial Es algo alucinante Pero es que verdaderamente esta película se lo merece Ustedes que me ven seguro que lo vieron Seguro que a estas alturas ya vieron la película Ya que esta película ya tiene más de un mes de haber sido estrenada en todas las salas de cine del mundo Así que por cierto, si tú que me ves, tú aún no has visto la película Ve, corre a la sala de cine de tu confianza y ve esta película De hecho, hay una noticia interesante Que es que el lanzamiento en su formato digital de esta película Super Mario Bros. Movie ha sido atrasada En vista del gran éxito que continúa teniendo esta película en las salas de cine Aún sigue estando disponible en todas las salas de cine del mundo Para que ustedes y yo, todos nosotros lo veamos ¿Qué sucede? Esta película hay que mencionar algo que es interesante Para nosotros, sí, para ti, para mí, para todos nosotros que somos cinéfilos Y es lo siguiente Que esta película acaba de romper los récords de recaudación De muchas películas que en el pasado fueron icónicas Y fueron películas que en su momento fueron muy, muy famosas Como por ejemplo, te comento lo siguiente Esta película de Super Mario Bros. Movie Ya superó en recaudación en taquilla A películas como Batman The Dark Knight Ustedes se recordarán esta trilogía de películas sobre Batman Que hizo el director Christopher Nolan Ustedes lo recordarán Bueno, El Caballero Negro Así fue titulado esa película acá En este lado del mundo Batman The Dark Knight Quedó atrás Quedó atrás porque Super Mario Bros. Movie Lo superó Superó su recaudación en taquilla Otra película que también quedó atrás en recaudación de taquilla Con respecto a Super Mario Bros. Movie Fue la película Adivinen Adivinen qué película superó Bueno, superó a nada más y nada menos que A Harry Potter y la Piedra Filosofal Sí, agárrense de la silla Lo superó Superó la recaudación de taquilla De esta entrega De la saga de películas de Harry Potter Y algo más Algo más Agárrense Esta película también De Super Mario Bros. Movie También superó en taquilla A la recaudación que tuvo en su momento La película Star Wars Episode I The Phantom Menace Menace Película que fue titulado acá En este lado del mundo Como Star Wars o la Guerra de las Galaxias Episodio 1 La amenaza fantasma En definitiva The Super Mario Bros. Movie Es una película de animación Hecho por parte de la gente De Illumination En asociación con Nintendo Una película que es imparable Es imparable Por su recaudación en taquilla Y también por su contenido Es una excelente película familiar Para todo público Y es una película que respetó Tanto el origen de los personajes Como también su historia Una película que definitivamente Es el favorito de grandes y chicos Esta película seguramente Seguirá dando mucho de que hablar en el futuro Estos son los récords que hasta este momento Tiene esta película Ey, cuéntame ¿Tú lo sabías? ¿Tú sabías ya todos estos datos? Cuéntamelo abajo en los comentarios ¿Cuáles son tus impresiones sobre todo esto? Compártelo con la comunidad de Sergio de Noche Déjamelo abajo en los comentarios Ey, te comento que abajo En la descripción del video Podrás conseguir mis redes sociales Si así lo deseas Me puedes agregar Para que conversemos sobre este Y cualquier otro tema Relacionado con el mundo del séptimo arte Si te gustó este video Sobre The Super Mario Bros. Movie Records Dale like Si te gustó este video Compártelo Ey, cuando la gente le da like Cuando la gente comparte mis videos Créanme Créanme Que me ayudan muchísimo Ayudan muchísimo Para que este canal siga creciendo Y los siga informando a todos ustedes Y por último Nunca lo olviden El cine es para entretenernos El cine es para desconectarnos Esta realidad que tantos nos ha agobiado Y definitivamente El cine es para pasarla muy bien Ustedes y yo Todos nosotros Vamos al cine Ya sea solos o acompañados Vamos al cine Porque cuando nos sentamos en la butaca Frente a la gran pantalla Y vemos aquellas películas Que tanto nos llaman la atención Sabemos Sabemos que la vamos a pasar Muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!